vamos viendo por acá nos están diciendo que del gráfico bc vale 2 ab vale 3 y ad vale 7 no y ad vale 7 listo ya me están pidiendo que calcule cd bueno no sé cuánto vale cd lo primero que tú tienes que notar es que hace está funcionando como bisectriz y tienen que recordar por uno de los teoremas en aplicaciones en triángulo o aplicaciones de los teoremas en triángulos congruentes es que vas a aplicar el teorema la bisectriz y qué te dice el teorema la bisectriz que si tú eliges un punto de la bisectriz y trazas perpendiculares a los lados que me generan este ángulo generas dos triángulos congruentes o sea que si del c traza una perpendicular así lado ad significa que este triángulo con este triángulo son iguales son congruentes entonces si alfa mira el 2 entonces este alfa mira el 2 a este le pones teta y obviamente también tendría que ser teta porque la condición acá tendría que ser que alfa más teta es 90 bueno en este caso ya los debe de saber porque ya lo hemos resuelto en varios ejercicios entonces tetita aquí mira el 3 entonces el tetita mira el 3 si ad vale 7 y este vale 3 este cuánto vale 4 entonces que vas a aplicar pitagorasos y si aplicas pitagorasos 16 más 4 20 si aplica la raíz cuadrada te sale 2 raíz cuadrada de 5 o sea cuál es la respuesta del problema número 19 viene ser dadito un problema número 19 viene ser dadito